El Colegi usan la reyes de la familia es posible que se acercen a la familia y a la familia y los amigos es una pérdida y la familia ya han ayudado a ver eso es muy importante ahora hay un origen botanique ya guayot y esto hola de bante calante y es corta con cajita piscina deja es lo mal y si todo te jate ahorita todo ahí está las 4 con 35 minutos ahora todo envíame a ti y si entiendes ya se ha hecho piso del programa tic a techa pasarear en maya y ha hit sin dividir te magba es la propia tic de cortic te va a decir copic te sentí un te van te hachmo titel para suente y un te jate medielte ya me te jate te jate programatic y so que te jate chepte copayete kishik ya ni casi te hay que es barrio te jate batil copic celta y soptet social te chas normal y hit a shot o tic te es copal de cate que te va es barato copayete que chate que te cappi y ta suente te jate vinto util te ya carta atel te avalil desde desde en la región en Tierra la región en Ciudadano Se refiere a este apoyo desde dentro de las Madres Solteras en prostu zwischen Раз itself Se refiere sobre Madres Solteras se refiere para estar libres un programa de bienestar corazón a corazón si te casan cop hame gente te ha te sox mokul yotan yotan tila ya que te coltayel te apoyo sin te apoya hat sin te da hundic la habil de hundic la u te ha te vitilte ya que te apoyo ya shlok te takin te ha te ay te 500 pesos te ha te hund 賞 en tujok en tujok nootan a nadie desية joerdote hat elita bondita region dos altos xiальpas teat zoltan s lite hate madres solteras taylichischea t he la ajal en y Es un seguro seguro popular y es un seguro que se va a llegar a que se vean más pocas y más pocas veces se van a llegar a que se vean más pocas, que se van a llegar a que se vean más pocas esta es la forma de que en este momento se han convertido en la población, en las municipios se han convertido en el municipio, se han convertido en el país, se han convertido en el país por el mundo y por el mundo se llama la edición del número 49 y esta la edición es la edición de los años por lo que se realizan y el número 49 una edición y aquí tenemos que ver el municipio y aquí tenemos que ver el apoyo y el apoyo de los municipios y aquí tenemos que ver el jueves de la mañana y aquí tenemos que ver el 10 de abril y aquí tenemos que ver el municipio 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 es sólo que los besos son las últimas Колles son las calles para la escuela que está lo que trabaja para los niños aquí los dos que están allí vamos a hacer las calles de abuelo con abuelo sin las láminas las calles de abuelo pueden ser daño no es nada la chacabim y su cala honga solinera su cala hukibla iglesia y su cala hanen chawola en internet de hati casa se hidal esate banditimu coolna te hayic te hunti te hukun ee chav delumaltiken y hitmenete hati be delte eskoto gilta avali eskoto yata hileta sony tion hita yotana hita eskaba te jak elte corta y en el resto de ellas corta te mató a ti que tal a las latas naik la jinik es naik la avuta es nadie antes y que sí que sí que tienen y que tic tic hasta waj chai tic hasta el de semana y hit nistilita bandita en juventik municipio de band y municipio tic tiscotokik y hata bandita el municipio y un tejate es cuintla rayon sin joven francisco león es octavante uist la tila benemíritas américas hay chau ser tu municipios octavante cuapia o cotepec las margaritas chepa de corso villaflores teopisca mezcalapa y acacuyagua y hay tu municipio te mantila laik de ick de waj chai te ha eslumal y hit minete ha tibit el tijate escotugil de agua lul y hay este la catexta holt y ashkayak belte coltay el pasto el bandito municipio de la calte gistele y hit nipit el tijate y ash ocho chotik tiyo sebalt de copa yen y ta suente yun te jate de suerte de junta ruina huinte bandite las pasiquil el t y nail chile tic te zumbalti tt maya tic te Esta es una pirámide que se va a la parte de Cácerán. En este momento, se va a tener una pirámide de la Cácerán. Y en este momento, se va a tener una fría de los comunes. Una fría de los comunes que se va a tener un lugar donde se va a tener un lugar muy bien. de méxico y jichmine te jate vitil te laialik te jate bandita tonina y aylate 75 metros de altura jate 75 metros mueltes natil muele y jichmine te jate vitil te jate lom toyol como el te jate snatil y soklun muke te jate vitil te jate bante junta ruina y jichmine te vitil te laialik delita bante dajlomalti te chiapas y jich vitil te aylate ya bilaliste aylate 700 aylate 1700 años te jate ya bilaliste y jichmine te jate vitil te jato las pasajilete te mayotik te kashik te namey te kashik te namey jate vitil te bayel te vitil te las pasajilayik te kashik te balomilang taswente yunte jate kaspasikite smukul naik yunte bayelte pulemal bayelte yashtal te jate namey y jame mne jame las pascas pasik desnaik te jate jate yuu te jate jake naik ahe y te jashkut nt shilajik te jute ahi chayish lumal y te kuunte te jate bayelte las pasiket te mug te las pasiket te kashik te junt bayel gas ochhate lomalti te nanayte zumalti te maljetik y jichmine te jishjvitil te laialik yate ben khanas hun te jate tonina y los arqueólogos 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 ¿Qué es lo mal? ¿Qué es lo mal? ¿Qué es lo mal? El año dos mil catorce y campeonato estatal de Escaramuzas, cincuenta y un equipos charros y catorce conjuntos femeniles de Chiapas, competirán rumbo al certamen nacional en Jalisco, únicamente fines de semana de marzo y abril. Lienzo Esteban Figueroa Burguete en Tuxtla Gutiérrez. No faltes. Entrada gratuita. La charrería nos une. Federación Mexicana de Charrería. Unión de Charros de la Capital AC. Gobierno del Estado. Chiapas nos une para que tú avances. Expertos en periodismo abren una nueva puerta a la vanguardia informativa. Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo. A partir de las dos de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. ¡Suscríbete! 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 Número 49 Lita Es cotón lumal Tic Chiapas Ejech minete Hayes Lumal Hayes Naclegetik Hayes Kermanotak Hayes Chaguayik Tic Opayem Tejate Yacal Cholbeltik Casestiktel Te Chantakin Lita Te Yolil Te Tustam Hayes Wajé Hale Te Scalel Hate Jueves Junte 10 de abril Ejech Es cotón Tic Opayem Es cotón Yelta Jujundicto Municipio Es cotón Yelta Jujuchate Lomaltik Talum Lomaltik Lita Lomaltik Chiapas Ejech Te Laya Taiti Cositik La gente Viviendas Cositik La gente Na Etik Hay Ejech Te Aite 456 Te Jate E Woltena Hay 17 Escuela Bantijan La Tenahem Hiche Aite Chim Te Jate Te Nah Te Jate Spasohik Chaspanejik Te Jate Saquilna Te Jate Te Lamin Hiche Te Junte Gasolinera Hiche Jukim Iglesia Hiche Chep Mukol Na Te Cositik Bantijayik Te Jate Te Jate Te Reunion Te Jumaltik Ejech Tlayal Te Jate Abalin Te Jate Xcotox Paz Te Jate Te Jate Encuesta Xcotox Paz Cholguil Te Jotol Te Jbalin Xcotoquil Te Siti Yelau Jali Tabanti Lumaltik Municipio Yonte Escuintla Rayon Simo Jobel Francisco León Huistla Tila Benemérito De las Américas Coapilla Ocotepec Las Margaritas Chiapas De Corzo Villaflores Te Opizca Mezcalapa Y Cacayahuaca Ejech Lumaltik Otok Te Jate Caldiktel Te Jate Un Municipio Te Jate Lesk Otok Te Abalil Xyultasit Skelta Sit Te Juntik Te Jate La Jig La Jukik La Epik Te Juntisik Te Jate Ik Sok Te Jate Haal Te Jais Lumalt Ejech Casotik Velte Yosebal Te Jopayen Lita Kichotik Te Jumtik Hets Nishte Skoplalil Hets Nishte Yai Jun Te Jate Junte Ruina De Las Menza Las Melza Hilel Te Zumbaltik Te Jate Swente Jun Te Jate Zumbaltik Te Maja Te Jate Aitin Name Yish Te Jaste Lita Balumilal Lita Osiltik Lita Suenta Te Kuchle Haltik Hets Te Ruinas Ruinas Da Lita Banti Tonina Ejech De Layalik Te Mucol Pihilviniketik Te Jate Emiliano Gallago Ejech Lepihilvinik Layalbe Cholves Koplali Te Jate Layalbe Te Jate Aitin Spastajil Lita Tonina Te Ruinas Aitin Mil Sete Cientos Años Te Jale Melzahil Ejech Te Jate Aşik Da Nail Te Jate Tumaltik Te Maja Lita Aşkilel Te Snajik Kusitik Aşkukolik Yunte Pulemal Yunte Castigo Dename Te Jate Chiknajik Lita Balomila Le Hach Lomal Aşkilel 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 y lo mal y es cancá baltón y es pato bello botán y ya saludó y con su presión es que se tecbo y es que se tecna clave es que se tecmo ni si pio bosa hawa o tigig está mal y es pato bello botán y descarga baltón y es que si tex lo que es ha pasé a panique a ver la uchval es ampejez descarga baltón y es y es pato bello botánic y les ha caisson sicleg tecate cusibán y sa pato bello botánic y jamé ha ha tec yo ees toyolte kaal koche tec aal que usted tec die eb te koche teca eeśtik aal tec has doma o uchek baila ha tewo eewe eewe an uch anik leg has domail ee te bejoel stalti tec al ee hóni ag mechawaltiic hunisho botánic este caso se cruzó el mal y no creo que te hecha es pato de la botanía de escala ticson es les kilba tic para el chave no mal kilba ticta el lunes a merco les velas no mal Gracias por ver el video.